Hola, mi nombre es Carlos y hoy te mostraré cómo crear un nuevo perfil de Outlook. Si quieres ir directamente a los pasos, puedes mirar la marca de tiempos en la descripción del video y saltar directamente a esa sección. Vamos a comenzar respondiendo por qué querríamos crear un nuevo perfil de Outlook. Microsoft Outlook es el software que nos permite manejar los correos, contactos, calendario y tareas desde nuestro computador. El perfil de Outlook es un componente importante del software. Él contiene tus cuentas de correos, tus archivos de datos y la información de dónde se salva en tu computador. Cuando borras tu perfil de Outlook, toda la información de los correos es removida de tu computador. Entonces, ¿cuándo y por qué queremos crear un nuevo perfil de Outlook? Te daré tres ejemplos. Imagina que tu cuenta de correo ha sido migrada a un nuevo proveedor. Vas a necesitar diferentes parámetros de configuración. Entonces, en lugar de modificar el perfil actual, mi recomendación es crear un nuevo perfil en Outlook. Esto te permitirá mantener toda tu data intacta en caso de que tengas algún problema durante la nueva configuración. De esta manera, siempre vas a poder regresar a tu perfil original y obtener tu data desde allí. El segundo ejemplo es cuando tu Outlook deja de trabajar apropiadamente. Algunas veces, la solución es crear un nuevo perfil para corregir el problema. Por último, podrías querer separar tu email personal de tu email de trabajo en la computadora. Y puedes crear diferentes perfiles para cada uno y mantenerlos entonces separados. Vayamos ahora a nuestro computador y te mostraré los pasos. Por cierto, estos pasos que vamos a seguir acá, aplican para la mayoría de las versiones de Outlook. 2010, 2013, 2016, 2019 y también Outlook para Microsoft 365. Hemos accedido ahora a nuestro computador y lo primero que tenemos que asegurarnos es que Outlook esté cerrado. Luego, entonces, debemos ir al panel de control de Windows. Para ello, debemos buscar en la esquina superior izquierda. Podemos simplemente hacer la búsqueda introduciendo panel. En el panel, inmediatamente vamos a encontrar el control panel o panel de control. Hacemos clic allí. Y él nos va a abrir esta ventana que por defecto nos muestra los íconos organizados por categorías. Esta opción no nos va a permitir encontrar lo que necesitamos. Y por lo tanto, debemos entonces seleccionar, haciendo clic en la parte superior derecha, en la flecha, íconos grandes o íconos pequeños. Cualquiera de los dos nos va a servir. Podemos utilizar los grandes. Y vamos entonces a buscar por Mail, Microsoft Outlook. Clic aquí. Y nos aparece esta pequeña ventana, donde debemos seleccionar Mostrar perfiles o Show Profiles. Luego nos aparece esta pequeña ventana, donde nos muestran los diferentes perfiles que hemos creado anteriormente. Ahorita lo que vamos a hacer es crear un nuevo perfil para esta demostración. Vamos a hacer clic en Add o Agregar. Y vamos a asegurarnos, antes que todo, que seleccionamos la opción Prompt for a Profile to be Used. O que nos pregunte por cuál perfil queremos abrir. Esto es lo que nos va a preguntar, cada vez que abrimos a Auro, cuál perfil es el que queremos abrir. Hacemos clic en Aplicar. Y vamos entonces ahora a hacer clic en Agregar. Nos va a preguntar entonces por el nombre del nuevo perfil. Aquí podemos seleccionar cualquier nombre. Nosotros lo podemos escoger. Este lo vamos a llamar Profile 5. Clic en OK. Y entonces nos aparece esta ventana para empezar la configuración de la cuenta de correo que queremos configurar en Outlook. Seleccionamos, ponemos nuestro nombre. Ponemos la dirección de correo que queremos configurar en Outlook. Con este nuevo perfil. Introducimos nuestro password. Y vale la pena hacer una acotación acá. Nosotros hemos escogido utilizar esta opción que es la de una configuración automática. La cuenta que vamos a nosotros a configurar en este momento en Outlook permite hacer esa configuración automática que es una cuenta de Office 365. Ahora, si nuestra cuenta de correo que vamos a configurar no tiene su opción, debemos entonces seleccionar la opción manual. Y con esa opción manual vamos entonces a poder configurar nuestra cuenta. Ya sea utilizando POP3 o IMAP o IMAP. Esta configuración que nosotros vamos a utilizar en este momento es mucho más sencilla. Y depende del proveedor de correo electrónico con el cual trabaja nuestra cuenta de correo. Hacemos clic en Siguiente. Y ya automáticamente nuestra cuenta se encuentra configurada. Hacer clic en Finalizar. Nuestro perfil ya ha sido creado. Hacemos clic en OK. Y estamos listos entonces ahora para abrir Outlook. Tenemos Outlook aquí. Y nos está preguntando cuál es el perfil que queremos abrir. Es decir, vamos a tener la opción de seleccionarlo. Entonces escogemos nuestro nuevo perfil, que es el perfil número 5. Y hacemos clic en OK. Se va a tardar un poquito para abrir Outlook. Porque es la primera. Ya está configurando una cuenta de correo nueva. Y hemos abierto entonces Outlook ahora con nuestro nuevo perfil. Cada vez que abrimos Outlook, él de aquí en adelante nos va a preguntar cuál es el perfil con el que queremos abrir. Sin embargo, si queremos abrir siempre ya un perfil determinado, porque ya terminamos, por ejemplo, la migración de nuestro correo. Y sabemos que este es el perfil que vamos a abrir de aquí en adelante siempre. Lo que debemos hacer es acceder nuevamente al panel de control. Clic aquí para cerrar nuestro Outlook. Volvemos otra vez a Mail dentro del panel de control de Windows. Y hacemos clic en Mostrar perfiles. Y ahora entonces seleccionamos, en esta oportunidad, siempre utilizar este perfil. Hacemos clic aquí. Y seleccionamos cuál es el perfil que queremos abrir siempre. Vamos a utilizar el perfil número 5. Hacemos clic en Aplicar. Hacemos clic en OK. Si abrimos Outlook una vez más, vamos a ver cómo ya no nos pregunta cuál es el perfil que queremos abrir, sino más bien va a abrir directamente el perfil número 5, que es nuestro nuevo perfil, que recién hemos creado. Con esto llegamos al final de nuestro video del día de hoy acerca de perfiles de Microsoft Outlook. Espero que este video haya sido de utilidad. Si te ha gustado, por favor haz clic en Me Gusta. Si tienes cualquier pregunta o comentario, te invitamos a que lo dejes en la parte inferior del video. Si quieres ver más videos como este en el futuro, o lo quieres encontrar fácilmente, por favor haz clic en el botón de suscríbete. Gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!